Cuando yo hablo de entregar a Loan, estoy hablando de la investigación de Loan, porque Loan se había desaparecido, ¿está claro? Sí, está claro, claro, claro. Nosotros lo entendimos así. Es lo que considero yo, que se entrega la investigación, sí, en donde se busca a Loan. Si vos unís las palabras, prácticamente entregar la investigación es entregar la búsqueda de Loan, es entregar a esa criatura. Sí, es obvio. Porque yo, lo que les dije es, miren, no se junten, esperen que la justicia investigue. Porque, obviamente, nunca blanquearon esta situación, porque sabían cuál era mi opinión. Y bueno, ahora están buscando este tipo de situaciones, que yo, personalmente, creo que tendrían que estar ocupándose por buscar a Loan, no por pelearse con Burlando, que yo, obviamente, que le voy a dar batalla, pelea y todo lo demás. Porque esto no voy a, o sea, yo no me guardo absolutamente nada. Y tengo muchísimo, muchísimo para hacer. En busca de Loan y Viste, en las últimas horas, una imagen muy fuerte de un padre, de una madre, de la mano, pidiéndole a la justicia que a ellos no se los investigue porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la desaparición, dicen los padres. Y esto en relación a lo que, en el momento de la salida, Fernando Burlando había dejado trascender, que a él le olía muy mal este encuentro con el gobierno de la provincia, que habría querido encubrir en un primer momento y que, de pronto, habría un encuentro. Y entonces se plantea que han ingresado en un mundo oscuro, ¿no? La familia en la que difícilmente pueda encontrar la verdad. Fernando Burlando había planteado de alguna manera esto y le contestan desde la familia con esto. Bobby, contame qué es y ya enseguida estamos en contacto directo con Fernando Burlando. Para ordenarla a la gente, la imagen que veían es un video que grabó la mamá y el papá de Loan, visibilizando una vez más el pedido de búsqueda de justicia, los dos ahí mostrando una comunión, ¿no? Entonces, de esto estamos todos a favor, quién podría estar en contra de esto, estamos buscando a nuestro hijo. Nada, dura 15, 20 segundos y nosotros también nos vamos a encargar de difundirlo, como lo venimos haciendo en la 24 durante todo el día. Después está el otro, lo otro es esto, y esto es una verdadera, la verdad, revolución. ¿Por qué? Porque es la guerra que menos hubiéramos querido, la guerra menos deseada, decimos nosotros desde este programa, que de repente a personas de bien, que todos están detrás de lo mismo, ellos como parte interesada más que nadie, los padres, la familia, los hermanos, pero también abogados que han trabajado y mucho para buscar a Loan, que de repente hoy esta situación no se encuentran enfrentados. Muy rápidamente, ¿qué dice este escrito? Bueno, primero dicen que vienen a solicitar una certificación en el punto 1, bueno, esta es la parte fundamental, ahora voy a ir a esto. Piden un certificado a la Justicia Federal de Goya, para que la gente entienda, en donde diga que efectivamente ellos no tienen nada que ver en cuanto a sospechas, es que están libres de sospechas, y ese certificado lo solicitan para responder a una supuesta situación de hostigamiento y acoso, sobre todo en redes sociales, y focalizada en algunos miembros de la familia, en algunos hermanos de Loan, en ellos mismos también puede ser, y con ese certificado que le piden a la Justicia de Goya, al Juzgado Federal, ir a la Justicia Civil y eventualmente allí poder accionar legalmente bajo el delito o el intento de difamación de algunos. Para eso citan una serie de links, de notas, publicadas en medios, incluso algunos de la zona, y también hacen referencia a nuestro programa. Levantan el link de otro, pero no importa, es lo que Burlando dijo acá, muy molesto, muy enojado, el día que lo echaron, porque no renunció Burlando, Burlando lo echaron. Y además porque ese día ocurrió una escena, y con esto termino, que era un límite para el doctor Burlando, que era terminar teniendo un encuentro con el diablo, utilizando una metáfora, que era encontrarse la familia con el gobernador, siendo que no es el único que lo piensa, que en varias acciones, pero sobre todo en la de Codazzi, la Udelina, y toda la historia que ya conocemos, terminó queriendo cerrar la cuestión como un accidente y nada más. Bueno, esta es la cuestión. Y el párrafo más fuerte, que es lo que dijo Burlando acá... Sí, ya vamos con Fernando, para contarle todo esto. Tenemos paciencia. 30 segundos, Fer, para que la gente un poquito lo pueda entender. Entonces, citan esto. Textualmente dijo, porque aparte le atribuyen como que es inédito que el propio abogado que ellos tuvieron, hoy siempre sospechas y diga que están entregando a su hijo. Entonces, por medios nacionales, con motivo de la revocación de su poder, ellos pueden hacer lo que quieran, está bien, decía Burlando en ese momento acá, en quien, cuando, donde, es aceptable, son las reglas de juego. Puedo hablar un montón de cosas, todo podíamos hablar, era conversable, situaciones que le preguntamos si había diferencias con la familia. Menos entregar a Loan. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Yo lo voy a seguir buscando a Loan, pero no lo iba a entregar. ¿Qué harías vos por un hijo? ¿Matarías? Cada uno puede hacer lo que quiera. Yo no me juntaría con alguien que puso piedras en el camino en medio de la investigación. Y luego, más adelante, ¿vos te juntarías con la gente que puso piedras en la investigación de tu hijo? No me rompan, entiendo que la familia sea vulnerable, pero está tu hijo en juego, eso no lo entiendo, y es a esto a lo que en cierta forma responde la familia con este escrito. A ver, Fernando, burlando, en vivo, en quien, cuando, donde, respondiendo de alguna manera a esto que ha presentado la familia, es entendible, veo yo, Fernando, y por eso decimos la guerra menos pensada, porque ahí veíamos que los padres están diciendo que están buscando al nene, pero yo sé y me consta que ustedes, vos, tu equipo de 12 personas del estudio, también estuvieron buscando al nene. Entonces, para nosotros es una guerra impensada esta que se está viviendo. Y no deseada. Y no deseada. Yo creo que es una interpretación tendenciosa de mis palabras. Ahí está. Primero, porque si vos te fijás, mis manifestaciones tienen que ver siempre después de la desaparición de Logan. Sí. Así que hablar de entregar a Logan, en realidad es entregar en la instancia donde estoy hablando, y donde claramente se debe interpretar, es entregar la investigación. Sí. Yo les pedí, por favor, le rogué a José, no se junten con nadie del poder, no se junten con gente que, fundamentalmente cuidando, no solamente la investigación, sino también a ellos. Claro. Porque obviamente iban a pasar lo que seguramente les está pasando ahora, que es, dicen que están sufriendo ciberacoso o algo por el estilo. Sí. De ser amados y queridos, seguramente hoy aparece gente que, obviamente, no está de acuerdo con esto. Claro. Este, teníamos una investigación donde había personalidades de la política que, de alguna manera, se veían envueltas, y debía la justicia, o debe la justicia, investigar, por lo menos, cuál fue su rol. Esto no habla de que si son culpables o inocentes. Es más, yo lo aclaré varias veces, ese tuit desafortunado de Valdés, del gobernador Valdés, provoca consecuencias de una investigación, lógicamente, porque está hablando de una solución que no tiene nada que ver con lo que, por lo menos inicialmente, no sé ahora, tal vez ahora sí, se veía como un imposible. No, pero además, Fernando Padroname, además movilizó toda una estructura, en épocas en donde hay una crisis económica muy importante en la Argentina, toda una estructura que costó mucho dinero, detrás de un tuit, detrás de un tuit del gobernador, llega a la provincia, no solo la ministra, llega un equipo de toda la federal para hacer la investigación, es decir, el tuit de Gustavo Valdés termina traccionando todo un operativo que se vino con las manos vacías, con un gastadero de guita, con situaciones confusas. Pero eso está bien, buscar a LOAN está bien. Lo que yo te digo es, LOAN desapareció y había gente ya involucrada. Empiezo a intervenir yo a los 15, 20 días en la investigación y empiezo a gritar como loco que se investigue, que se investigue, que se investigue, que se tienen que hacer determinadas medidas de prueba. Algunas se hicieron, muchísimas no. Estuvimos presentes en todas las audiencias, nosotros, no, alguno que critica nuestro laburo sin ningún tipo de ética. Sí. Ya me imagino por dónde venís. Cuando yo hablo, cuando yo hablo de entregar a LOAN, estoy hablando de la investigación de LOAN, porque LOAN se había desaparecido. Sí, está claro, claro, claro. Nosotros lo entendimos así. ¿Qué es lo que considero yo? Que se entrega la investigación, sí, en donde se busca LOAN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!